Música El se está quitando la chanqueleta, directo para el agua, eh Chorro aquel, que rico está Viste que rico el chorro Allá van aquellos dos a tirarse al agua Eri, que no quería bañarse Al fin lo convencimos A ver si se tira por la escalera Madre mía como lo piensas No, dale Allá van, pato al agua Paquí no se tira Paquí no se tira Al fin, Eri, el agua, si no se quema, esperemos que salga, dale muchachos, nada. Al fin, te refrescaste, eh, está buena, Eri? ¡Gracias! ¡Gracias! Es una piscina pequeña, pero bastante agradable, con ese chorro que da unos masajes especiales, madre mía, todos los días ese masaje es una maravilla. Ahí estuvimos ahí divirtiéndonos en el chorro ahorita, sabroso. Eri por allá que se bañó una vez y no se quiso bañar más. Es lo que es. El chorro está un poco flojo ahora, pero riquísimo, ahí se da unos masajes en la espalda que para qué. Vaya. En este pueblo no hay que tener masajistas, por venir a la piscina y meterse en el chorro de ese tío. Hotel Océano, cerca, más cerca. Las palmitas altas, altas, que son ya viejitas. Hotel Océano y aquí la entrada para la piscina. Hotel Océano! Hotel Océano. Hotel Océano. Hotel Océano. Hotel Océano. Ella, que iba a distancias, que se diga el signo de los que todo el mundo, donde se debía aquí, porque es aquí el color de la piscina. Hotel Océano. Gracias por ver el video.